Excelente partido, realmente Cerro Porteño está encontrando el equipo, estamos muy contentos y por eso vinimos a apoyar al equipo. Contundente, contundente, se va para el título. Sí, va a salir campeón. Señor del partido, ahí está para vos Regi. Para Regi, para Regi. Que lloren para uno, lloro. Excelente Cerro Caracol. Cerro tu papata. ¡Cerro campeón! ¡Egi Charatán! Falta venir más a veces cerro acá en Ciudad de Este. ¿Le da suerte? Claro, claro, aparte de eso que el público le quiere demasiado acá. Vamos, ciclón, campeón, caraco, campeón. ¿Qué estamos para campeón? Sí, señor, sí, señor. ¿Regi Márquez? Llorá ahora, Regi. Llorá, maricón. Para vos, Regi Márquez, para vos, para vos. Buen partido, Cerro. Si seguimos así, alcanzamos el título. Dos partidos más y ganamos. Vamos, Cerro, vamos, Cerro. ¡No fue penón! Cerro, gozo mi vida. ¡Aguate, Cerro! Señor del partido. Espectacular, Cerro como siempre, Cerro campeón. Señor del partido, ¿qué le parece? Masiado bueno. Buen rendimiento, buen ambiente también aquí en la cancha. Sí, muy buen rendimiento y muy buen ambiente. ¡Cártel, no compraste todo el partido! ¡Cerro mejor! ¡Regi, se un chifrudo, cornudo! ¿Qué le va a hacer, Regi? ¿Qué le va a hacer, Regi? ¡Regi, se un corno! ¿Qué le va a hacer, Messi? ¡Aguante, espirida, mota! ¡Aguante, espirida, mota! ¡Aguante, Daniel! ¿Qué le va a hacer, Miguel? ¡Gal! Gracias.